patria socialista ¡Fuerte! Saludos, bueno, esta situación de Venezuela tiende a complicarse, sobre todo complicar el panorama de la esperanza de lo que significa Guaidó. El gobierno dio el paso definitivo de los que ha dado, pero esto es fundamental, el antejuicio de mérito aprobado en la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Esto es un paso que tiende al cerco paulatino a Guaidó, ya fue detenido su jefe de personal, su segundo, y ya, por informaciones que tenemos, están siendo amenazados uno a uno los diputados de la Asamblea Nacional. Igualmente, hay informaciones que hay conversaciones muy particulares, bilaterales, entre grupos de la MUP, que ya lo hicieron, para la posibilidad de negociar unas elecciones, cosa que es muy triste, que nuevamente se caiga en lo que alguien llamaba cohabitar, seguir cohabitando en Venezuela con el régimen de Maduro. Al régimen de Maduro se le acusa de cinco delitos internacionales. Uno, de tener en la tierra venezolana, de albergar a grupos del terrorismo, o sea, complicidad del terrorismo, con grupos como JAMA, como Hezbolá, como la FARC, como la ELN, y otros grupos que militan a nivel internacional en el terrorismo. También es acusado el gobierno de Maduro en el lavado de dinero internacional. Ya se han descubierto cuentas en Suiza, no solamente a grupos que han estado vinculados a empresas, al gobierno de Maduro, en el Banco de Andorra, en Suiza, en otros bancos del mundo, sino a personas incluso vinculadas al gobierno. O sea, de miles, se habla de miles y miles de millones de dólares. Para que tenga un ejemplo, al teniente Andrade, un asistente del presidente, que se alojó en Estados Unidos, bueno, está detenido, está preso ahorita, acusado de lavar 1.200 millones de dólares. A un empresario como dueño de un canal de televisión, Gorín, está denunciado también por lavar más de mil millones de dólares. Se habla de miles de millones de dólares. También está acusado a nivel internacional, y hay seguimiento, sobre el tema de la violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio. Miles de casos están en las redes sociales, cientos de casos en denuncias, que están en la Corte Penal, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en la ONU, está en el Tribunal de la Haya, está en la OEA, o sea, denuncias de crímenes, incluso publicados. También está denunciado el gobierno de Maduro, por el tema de humanitario, por las miles de muertes ahorita, que yo tengo realmente temor de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque he visto la historia. Sabemos qué pasó en Rusia, por ejemplo. Es un régimen que tiene más o menos el mismo corte ideológico. El mismo pensamiento, a nombre de la revolución, a nombre del pueblo, y contra los contrarrevolucionarios, no importa lo que pase. Y en el 1000, después de Lenín, en el 1917, que aparece Stalin, más o menos en el 1923, que empezó el programa, apareció Venezuela, la expropiación, era un estado prácticamente campesino, de las tierras, en casos, por ejemplo, como Ucrania, donde se expropió las tierras a los campesinos y luego se generó, pues, las grandes propiedades colectivas, se les quitó a los productores principales, se asesinaron, se persiguieron, se detuvieron, fueron a campos de concentración. Y después se habla de 15 millones de personas que murieron de hambre, porque fue prácticamente devastada la producción. En Venezuela hay el peligro de que la hambruna, la falta de servicio, genere miles de muertes. Eso es de las cosas que más duele. Pero también está el tema del narcotráfico. Acaba Estados Unidos de señalar a Colombia que se incrementó el tráfico de drogas y hay señalamientos muy concretos con cifras muy específicas, de más de 1.200 toneladas de drogas, de cocaína, que ha entrado a Estados Unidos. Y se habla de que en Venezuela han pasado por lo menos 400 millones de drogas hacia México. Y hay algunos videos, algunas informaciones muy concretas de cómo se está traficando, en qué fincas en Venezuela. Y se habla de un cartel, el cartel de los soles, o sea, muy específicamente, con nombre y apellido, con finca, con direcciones. O sea, son cinco delitos. Hay una propuesta muy interesante, por cierto, que Human Rights Watch ha propuesto a la ONU que declarar la emergencia humanitaria en Venezuela. Eso ha sido correcto ante lo que está pasando y lo que pudiera pasar. Pero hay una propuesta interesante de mucha gente en cuanto al cambio de la premisa que no la lucha, la bandera fundamental de Guaidó ha sido el tema humanitario, la ayuda humanitaria. Y hay una propuesta sobre el tema que sería interesante analizarla y una de las tesis fundamentales la ha manejado un abogado venezolano, intelectual, un hombre de mucho respeto, como Juan Carlos Sosa, que ha planteado las posibilidades de que se cambie la premisa, no por el tema humanitario. ¿Por qué el tema humanitario? Porque, de alguna manera, la gente en el mundo ha visto cómo se han muerto, no solamente ahora, sino en la guerra mundial, en España, con Franco, en China, que murieron 68 millones de chinos con el hambre, Vietnam. Se han visto muchos casos en África, pero creo que el tema está en que darle posibilidades de que haya una operación que él llama jaque mate con el tema del narcotráfico. Una propuesta que analicemos con calma de cómo podemos plantear las posibilidades de una intervención policial en cuanto a los que representan al narcotráfico y al cartel de los soles como una forma de que se elimine la cabeza de los que están gobernando. Así es, Eduardo. Temas importantes los que estás abordando y que en la próxima parte estaremos andando con más profundidad. También lo que ha sido la postura dentro de la misma oposición venezolana para salir. Otro de los panoramas que se encuentra hoy en Venezuela en discusión es la propia unidad dentro de la oposición en relación a la estrategia para salir del régimen de Nicolás Maduro. Usted no se aparte, enseguida regresamos con más de Desafío Democrático. Seguimos con más de Desafío Democrático por acá por CD24, el canal de Centroamérica. Eduardo, en la parte anterior comentabas una posible estrategia que podría ejecutarse con el fin de salir del régimen de Nicolás Maduro que no es justamente basada en lo que ha estado basado hasta ahora a través de Guaidó y la oposición en Venezuela, que es el tema de cambiar el hecho de que sea la lucha o la bandera sea la ayuda humanitaria por un tema de narcotráfico que evidentemente existe en Venezuela, hay denuncias ya en Estados Unidos con expedientes abiertos de personas, nombres, cuentas bancarias, etc. ¿De qué se trata exactamente esa propuesta que tú? Sí, bueno, hay varios analistas, entre ellos Juan Carlos Sosa, que plantea que el tema humanitario de verdad, no tiene respaldo internacional como debería ser. Solamente es declarativo, pero la gente a lo mejor da lástima a lo que lamentablemente lo que pasa en Venezuela es verdad, se mueren niños, se mueren mujeres, pero no llega ni ha llegado nunca a ser una motivación de intervención militar en ningún lado. El mundo se hace de lado cuando ve este tipo de cosas horrendas y nadie va a poner a sus hombres a pelear en Venezuela por salvar. Cuando en muchos países incluso hay temas de hambre, miseria y pobreza. El tema clave que plantea mucha gente es la siguiente, hay delitos mucho más graves, es cierto que se está muriendo la gente en Venezuela, pero hay temas que son internacionales de alto cuidado, muy delicado, como es el tema del narcotráfico. Hay hechos concretos, hay precisiones del cartel de los soles, hay detenidos, hay denuncias internacionales y uno de los tratamientos que existen es que pudiera Guaidó plantear la situación que hay en el caso del narcotráfico, restablecer por ejemplo el acuerdo con la DEA que fue suspendida en el 2005 por Chávez, se rompió con la DEA, restablecer como presidente el acuerdo para la intervención y la investigación en Venezuela, plantea el tema en el mundo, porque esto es un tema si es grave, es un tema no solamente del narcotráfico, es el dinero que se obtiene el financiamiento de grupos terroristas en Venezuela con ese dinero y el peligro que significa como estado promotor del terrorismo para el mundo, eso si es interés en Estados Unidos y si se avaría la comunidad internacional a tomar cartas directas para evitar que Venezuela se convierta como se ha convertido en una plataforma, de envío de drogas desde Colombia, hay una alianza en este sentido y entonces la premisa que se plantea es cambiar el tema solamente humanitario, ¿por qué? porque el tema humanitario ¿qué significaría? resolver circunstancialmente las cosas, o sea, entra la ayuda humanitaria, va a resolver el problema estructural, va a resolver el problema de gobierno, va a resolver el problema del hambre definitivamente, pudiera ser ayuda para en la medicina, en la comida, en los servicios públicos, pero no resuelve el problema estructural, hay un problema que están enquistados los grupos que están alrededor del gobierno que están defendiendo sus intereses de, como decía Patricia Poleo, el tema de un Pablo Escobar sentado con las armas que no va a permitir que nadie le entre si no hay una intervención internacional. Es que recordemos Eduardo que incluso los propios sobrinos de Silvia Flores y Nicolás Maduro están involucrados en todo lo que es casos de narcotráfico, están detenidos en Estados Unidos, han estado haciendo acusaciones, o sea, ya el tema de narcotráfico dentro del Estado venezolano... Ojalá que confesó qué militares estaban, quién le daba los carnets, cómo traficaba desde Valencia, de la rampa de Valencia, el tráfico hacia el exterior, o sea, hay muchas pruebas concretas de este peligro en Venezuela, que yo creo que es el tema que debiera tratar la comunidad internacional a premio, porque hay razones para que se proceda contra los que están vinculados al narcotráfico en Venezuela. Así es, ojalá, digamos, algunos de los asesores de Juan Guaidó, de la oposición, del liderazgo opositor en Venezuela, tomaran estas recomendaciones que se hacen, porque evidentemente creo que hay que abrir todos los escenarios, tienen que estar abiertos y en la lucha, afilados, para luchar contra esta narcodictadura. Lo que sí es un hecho, Eduardo, es que el chavismo en Venezuela ya ha dado luz verde a un juicio contra Juan Guaidó. Por su lado, Juan Guaidó ha asegurado que él no va a detener su lucha. Escuchemos el momento, veamos el momento exacto en el que la Asamblea Ilegítima, esta Asamblea Nacional Constituyente, que debemos decir, está conformada por puros chavistas. Esto es para las personas que no manejan estas incoherencias que existen hoy en Venezuela, que es bastante complicado entenderlos para quienes no están relacionados directamente con Venezuela. Esta es una Asamblea Nacional Constituyente del chavismo y recordemos que está la Asamblea Nacional de Venezuela, que está liderada por la oposición, que es hasta ahora la única institución legítima que existe en el país. Vamos a ver qué fue lo que dijo Diosdado Cabello. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación de este decreto, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Queda así autorizado formalmente la continuación del juicio. Y que nuestra justicia, de acuerdo a la constitución y a la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales. A secuestrarme, si alguien de las Fuerzas Armadas no cumple su labor y dan un golpe de Estado en definitiva, nosotros estamos en dictadura recuperando las competencias del Ejecutivo, para ponerlo al servicio del pueblo de Venezuela en definitiva. Así que, Fuerzas Armadas tienen una decisión ya que tomar. Ya tienen una decisión que tomar. Ahí están todos los elementos en la mesa. El permitir esto sería ponerse en contra de la República, de los valores fundamentales del pueblo de Venezuela. La precisión es sencilla. Elecciones libres. Cese de usurpación. La transición a la democracia. Así que, lo único que no puede morir, es la causa, como dicen. Es la calle. Es la protesta. Es la exigencia. Es el futuro. Es lo que podemos lograr. Ni por un segundo, ni por uno. Dudemos. No más. Una cosa que me llama la atención, Eduardo, de este discurso de Guaidó, y que ya lo he escuchado en reiteradas alocuciones de él y de otros liderazgos opositores, es que veo que están colocando las elecciones en primera instancia antes que la usurpación. Es algo que me ha llamado la atención. ¿Tú te has dado cuenta de esto? ¿Cómo estás visualizando tú el tema? ¿Está calando cada vez más un tema electoral dentro de la oposición, dentro de los partidos tradicionales, llámese MUC, o los que pertenecieron a la unidad? Yo no quiero sumar leña a este candelorio en contra de la MUC. Pero, de verdad, si algo se sintió, el rechazo que hubo en la población de esta rueda de prensa al lado de los representantes de la MUC, el rechazo que se dio cuando Borges anunció que no estaba de acuerdo con la intervención, de alguna manera hubo otra planteado la no intervención extranjera. Ellos han sido voceros de frenar cualquier tipo de participación de tropas extranjeras en Venezuela, parte de la MUC. Y parte de la MUC no es desconocido, ni lo estoy inventando, estuvieron participando en la parte electoral, a pesar de que hubo posiciones en contra de que participaran en las elecciones de gobernadores, Ramos Alú decidió participar en las elecciones de gobernadores, Henry Falcón, de alguna manera hubo otra, Capriles estuvo en una posición... Coqueteando. Coqueteando con esto. En fin, esto podría llevar, lamentablemente, yo de verdad admiro la valentía de este muchacho de Guaidó, creo que su generación lo lleva. La tiene muy difícil, la tiene muy difícil. Y creo la valentía de ese pueblo que con hambre, sin luz, sin agua, sale a protestar. Yo admiro esta iniciativa, esta esperanza, pero sería lamentable ver un fracaso de esta propuesta si no hay realmente una línea clara de acción. Porque realmente el problema está, ¿quién tiene el poder de fuego en Venezuela? ¿Quién tiene las armas en Venezuela? ¿Quién está accionando? ¿Quién está asesinando? ¿A quién están intimidando? Ahí está un detalle donde Guaidó no tiene exactamente ninguna de estas cualidades, condiciones para enfrentar a estos grupos de asesinos que hemos visto en la calle liquidando de manera gratuita, diría yo, a la gente que sale a protestar. Lo que sí es un hecho es que el gobierno avanza en su arremetida contra el liderazgo opositor. Veíamos como ya, obviamente, dieron luz verde para este juicio contra Guaidó, pero no solamente eso. En esa misma Asamblea Nacional que nosotros estábamos viendo a Diosdado Cabello, allí participó una diputada, María León, y el coro que se hacía dentro de la misma Asamblea Nacional era de paredón para Guaidó. O sea, una cosa sin precedentes. Vamos a ver ese momento. Para mí el allanamiento es muy poco. ¿Cómo se trata a los traidores a la patria? ¡Paredón, paredón, 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 paredón! Quien traiciona a la patria no merece llamarse venezolano ni venezolana. Yo sería lo primero. Yo no quiero compartir mi gentilicio con ellos. No quiero. Ayer parecía un tribunal de Inquisición, no ningún elemento, ni siquiera una asamblea, o una asamblea de vecinos, o una asamblea del partido de gobierno, que en definitiva eso terminó siendo esa instancia. Una asamblea del partido del gobierno para ejercer persecución. Tenían días sin reunirse. La buena noticia es que para ellos es que se reunieron, no para el país. Ahí lamentamos por el país, porque de nuevo, esto si no fuera trágico, diera hasta risa. Pero es muy grave, muy delicado, cuando hacen alusión a un fusilamiento. Bueno, están hablando metafóricamente, lo que significa el paredón, para los que no lo saben, es fusilamiento, es asesinato. O sea, eso es lo que estaban ayer proponiendo o coreando el régimen el día de ayer y tribunales populares, la Inquisición, pues. Sí, metafóricamente estaban hablando de asesinato de paredón. Es correcto lo que dice Guaidó. Y por otro lado, el desprecio a los que hablan de la libertad. Pero la pregunta es esta. Y entonces la invasión o el acuerdo con China, imperialista, con Rusia, imperialista, con Turquía, con Cuba, ¿qué significa eso? O sea, significa que cualquier relación con Estados Unidos es antipatriota y cualquier relación con el imperio, con estos imperios, es patriota. Yo creo que ese tribunal inquisitorio que pidió paredón debe ser jugado a nivel internacional por amenazas de crimen contra el presidente de la República. Así es, son los primeros traidores a la patria. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Desafío Democrático. Seguimos con más de Desafío Democrático por acá por CD24, el canal de Centroamérica. Eduardo, en la primera parte y en la segunda parte del programa hemos estado analizando las diferentes opciones que tiene la oposición venezolana de cara a la salida del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo lograr que salga? Tú planteabas una opción en la primera parte. También dentro de la oposición hay quienes insisten en acelerar a la fuerza la presión contra el régimen. Es el caso de María Corina Machado que insiste en la aplicación del artículo 187. Ella considera que esto es una forma de que por lo menos en la Asamblea Nacional se esté debatiendo el tema para mostrar interés de cara a la comunidad internacional. Y también personas como Patricia Poleo han asegurado que la mejor opción es que Guaidó se distancie de los partidos políticos, salga del país para preservar su libertad y que desde allí opere. Entonces, vamos a ver qué fue lo que dijo Patricia Poleo en una entrevista otorgada al colega periodista Jaime Bailey. Vamos a verlo. Yo creo que Juan Guaidó tiene que independizarse, tiene que salir de Venezuela, quizás quedarse afuera. Bueno, acaso que Rómulo Betancourt desde afuera, ¿cuánto no hizo? Y tú no te imaginas de verdad el apoyo que habría de oficiales venezolanos, de militares, mira, policías. No te puedes imaginar la cantidad de recursos humanos que hay para eso. Yo en mi programa, permanentemente, tengo militares activos de, te voy a decir, o sea, de primera línea, que han sido los primeros en su promoción, militares venezolanos que han sido preparados en West Point, en Alemania, bueno, en las mejores academias militares, bueno, que se están poniendo a la orden para organizarse y entrar. Sí. Simplemente. ¿Qué piensas tú de esta teoría o de esta opción planteada por Patricia Poleo? Sí, Patricia plantea muchas cosas claras, que desde afuera se den mucho más nítidas, pero yo no comparto el tema de que ya Guaidó salga de Venezuela. Estamos en una recta final que puede pasar cualquier cosa. Pero sí creo, por ejemplo, que Guaidó debe nombrar representantes que tengan visión, que tengan presencia, que conozcan el tema internacional, como un canciller en el exterior, por ejemplo, para que pueda ser el que se reúna y haga planteamiento, debe plantear, aunque sea en exilio, a un representante de las Fuerzas Armadas para que organice a todos los militares que se fueron y los que se fueron ahora recientemente por Colombia, para que de alguna manera haya una respuesta militar desde afuera. Sí, se podría nombrar ministro, se podría nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral o, por ejemplo, trabajar en esa onda, ¿no te parece? Sí, tiene que abrir más fuego a nivel internacional con voceros mucho mejores. Yo de verdad no estoy en contra de lo que están, pero creo que han hecho muy poco, ha sido muy floja, ha sido muy débil la propuesta, excepto de nombrar embajadores, el tema de CITGO y se ve muy corto el accionar internacional, la propuesta internacional. Yo creo que debe de alguna manera tener a alguien que pueda enlazar todas las propuestas internacionales y que pueda tocar las puertas en todos los países del mundo con respecto a lo que pasa en Venezuela. Y preparar esa opción también en el caso de que lo metan preso, porque es muy probable que lo metan preso. Y preparar movimiento, porque yo creo de verdad que por ahí van los tiros. El gobierno estaba desesperado y una de las maneras de negociar seguramente, y ojalá no sea así, con gente de la MUC, es detener a Guaidó y de repente decir, bueno, ¿qué hacemos después? Es una de las hipótesis que existen, pero yo creo que a nivel internacional, con los apoyos que hay, hay que mover mucho mejor las cosas porque definitivamente yo creo que sin un apoyo internacional de cualquier naturaleza, no hay posibilidad de salir de esta tinarnía. 20 años ya tenemos en esto. Lo que sí es un hecho, Eduardo, es que Juan Guaidó no la tiene fácil en el sentido de que es una tremenda responsabilidad que está en sus hombros, es muy fácil opinar, es muy fácil promover una iniciativa, si no se está allí, no se tiene sus zapatos puestos. Yo creo que de todas formas él ha hecho un excelente trabajo, lo sigue haciendo, y es una persona que ha demostrado valentía por sobre todas las cosas, responsabilidad y entrega a la paz y a la libertad del país, eso es un hecho. Lo que quería comentarte también, Eduardo, no sé si tuviste oportunidad de ver un patético discurso del presidente López Obrador, presidente de México, donde realmente te lo juro que yo veo a este personaje hablar y tengo de yagujas impresionantes. En el caso de López Obrador, un poco más ridículo que en el caso de Hugo Chávez en sus tiempos. Vamos a verlo. Siempre, como hace años, a ras de tierra, ya eso de los aviones, los helicópteros, ya eso ya se acabó. El avión presidencial ya está en venta ya en California. A ver si le entra el presidente Trump, porque es un avión de lujo, yo no podía subirme ese avión porque sería ofender al pueblo de México. Un discurso absolutamente populista, una cosa que yo no voy a andar en un avión de ricos porque el país está pobre, o sea, una cosa repetitiva, otra vez lo mismo, o sea, realmente es un libreto que se escribe. Sí, es el populismo puro, vulgar. No, no hay escoltas, elimine los escoltas. No, no hay aviones. Así pasó en Venezuela, exactamente con respecto a los aviones. Y luego el avión que se rechazó, ahí lo estaban usando todavía. Y luego el avión viejo también lo están usando bien en Venezuela. Y los aviones que se produjeron de PDVSA para cargar a dirigentes también se están usando. Puro cuento. Y el tema del populismo es que esconde las verdades, esconde el fondo del problema. ¿Por qué no habla de los 4.800 muertos que se han dado desde que llegó hasta ahorita con el tema del narcotráfico? Porque no habla en serio con el tema del cierre de la frontera. Hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Es la migración más grande que hay en Estados Unidos. Ah, no, pero él quiere que Trump le compre un avión. ¿Por qué no discute el tema de fondo, de la estructura, de la pobreza que hay y cómo se va a atacar la pobreza en México? Entonces ese discurso anti-rico, anti-confort, anti-imperialista, es el discurso además ebrio, ridículo. Yo creo que ahí va por ese camino. Gracias a Dios no tiene ni el poder de las Fuerzas Armadas, ni el poder del Congreso mexicano, que eso lo limita a tomar medidas que pudieran ser perturbadoras para Centroamérica y especialmente para México. Ha llegado la hora de despedirnos de este espacio, Desafío Democrático, invitándolos a que por favor nos sigan y nos vean los lunes y los jueves y también nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, en nuestra plataforma YouTube podrán encontrar los programas que hemos hecho anteriormente. Nosotros para despedirnos, Eduardo, vamos a dejarlos con estas dramáticas imágenes que se vieron el día de ayer en la frontera colombo-venezolana, exactamente en el puente Simón Bolívar, para que quienes no entienden la realidad de Venezuela, al ver estas imágenes entiendan que las personas, la desesperación de los venezolanos los lleva a preferir salir de esta forma en busca de mejores oportunidades que quedarse en su país. Los que salen de Venezuela no lo hacen porque quieren, lo hacen de verdad por desesperación y por necesidad. Con estas imágenes nosotros nos despedimos y los invitamos a una próxima entrega de Desafío Democrático. Gracias por acompañarnos. ¡Vamos a tomar fotos! ¡Vamos a tomar fotos! ¡Vamos a tomar fotos! ¡Vamos a tomar fotos! ¡Vamos a tomar fotos!